¿Qué tal? Muy buenas. Estoy grabando este vídeo totalmente improvisado. Acabo de encontrarme con una noticia que me ha dejado rotísimo y que creo que es obligatorio que comentemos aquí en el canal porque es que nos toca directamente, al menos a mí, y a lo que viene a ser la tecnología de alimentos. La noticia es flipante, o sea, a nivel de conocimiento, de ciencia, de lo que sabemos sobre nuestros antepasados, por así decirlo, y también parece que rompe algunos mitos que tenemos en torno a cierto tipo de dieta antigua y que muestra las primeras pruebas de la tecnología alimentaria en la historia de la humanidad, o al menos eso es lo que yo creo. La noticia es que se han encontrado restos de los primeros tubérculos asados hace 170.000 años en una cueva. O sea, una locura. Son las primeras muestras probablemente del uso del fuego con fines tecnológicos o culinarios por parte del ser humano. ¡Adelante Charmander! ¡Usa pasteurización! Ya sabéis que el ser humano lleva muchos años utilizando el fuego y que gracias a él ha cambiado su dieta, ha permitido que nos alimentemos de ciertas verduras, hortalizas y vegetales que, al fin de cuentas, no se pueden digerir fácilmente, salvo que los cozamos, porque tienen una piel, tienen una serie de estructuras de fibras que a veces no se pueden digerir bien. Bien, entonces, la noticia a mí me parece espectacular y me he quedado atónito. O sea, que tenía que traerla aquí al canal para comentarla. Vamos a pasar a leer directamente parte de la noticia. La noticia cuenta que se han encontrado hace 100... Bueno, se han encontrado otro día. Hace 170.000 años es lo que lo hallazgo. Los fragmentos carbonizados encontrados en cenizas de 170.000 años de antigüedad en una cueva en el sur de África son los primeros tubérculos tostados que se han encontrado. Vale, yo os adelanto que no estoy muy puesto en todo este tipo de hallazgos, de paleontología, de este tipo de cuestiones. Entonces, no sé si hasta la fecha habían restos, digamos, más recientes o que tuvieran otro tipo de pruebas, pero por todo lo que he leído e investigado sobre el tema, he visto que casi todo lo que se está encontrando últimamente son indicios de que la dieta realmente, que serían nuestros antepasados, no tenía tanta carne como pensamos y estaba más bien basada en vegetales y en semillas. Eso que pasa, que rompe un poco con ciertas ideas que tenemos o que hay acerca de lo que se llama la dieta paleo, que es este tipo de dieta que se ha puesto ahora tan de moda en internet y por parte de algunos nutricionistas y profesionales sanitarios y demás, que dice que hay que comer como comía nuestro antepasado, que hay que comer carne, hay que comer legumbres, no, y cereales, no, porque eso es una obra demoníaca del ser humano que hemos domesticado las plantas y eso está relacionado con todas las enfermedades y todas las movidas que tenemos. Eso es así dicho a grosso modo. Por supuesto habrá subcorrientes, habrá corrientes, habrá pensamientos distintos, pero un poco a grosso modo lo que viene diciendo la dieta paleo es que debemos comer como se comía antes y desechar todos esos productos que actualmente tomamos en exceso y que están relacionados con enfermedades, que eso sí es verdad. Productos azucarados, ultraprocesados, pues ya sabéis, toda la porquería, la galleta, las bebidas alcohólicas, todo eso, son productos que han surgido de forma posterior por parte del ser humano y que es verdad que muchos de ellos son insanos. Lo que pasa es que este tipo de dietas, para mí, lo que obvia es algo fundamental, que es que gracias al ser humano y al avance de la ciencia y de la investigación, cada vez comemos más seguro. Tú antes, pues sí que puede ser que comieras de cierta forma, había muy poca variedad y aparte no sabía en cualquier momento cuándo te ibas a intoxicar. Ahora, gracias a la ciencia, sabemos que hay alimentos que hay que cocinarlos, si no los cocinas, no hay quien se los coma y eso también tiene una serie de cuestiones de seguridad alimentaria, ya que implica la eliminación de ciertas toxinas, de los llamados antinutrientes, por ejemplo, por eso todo el tema de remojar las legumbres, etc. Pero bueno, a mí lo de la dieta paleo me parece una tontería en general porque al fin y al cabo está promoviendo volver al pasado, volver a épocas donde la ciencia no existía, volver a las cavernas, me parece ridículo. Está bien que ya me sea una dieta como te dé la gana, todas las dietas que tienen nombre no sirven para nada, Dieta paleo, pues bueno, al final es una dieta que si la haces bien puede tener efectos positivos para la salud, pero no porque te alimentes como has alimentado a tu bisata-tara-mega-abuelo, sino porque tiene alimentos saludables, le pongas el nombre que le pongas. Entonces, bueno, partiendo de esa base, es verdad que en general la dieta paleo promueve mucho consumo de carne, aunque hay gente que dice que no, que eso simplemente es una parte de ella, y lo que dice es que todos los tubérculos, los vegetales que han sido domesticados, gracias a la mano del hombre y la agricultura, que todo eso antes no se comía, y que es porquería. Por eso, esta noticia rompe mucho con eso, porque se están encontrando hallazgos de que hace tantísimo tiempo realmente el ser humano usaba el fuego para cocinar vegetales, lo cual es una idea rompedora que seguramente traiga mucha cola. Es verdad que es un hallazgo individual, no quiere decir seguramente que todo el mundo comiera así en aquella época, todo el mundo, todos los bichos que hubieran en aquella época, pero no deja de ser interesante. Entonces, bueno, vamos a ir aquí viendo lo que dice la noticia. El hallazgo sugiere que la verdadera dieta paleo incluía muchas verduras asadas ricas en carbohidratos, similares a las patatas modernas. Lo gracioso es que precisamente este mismo equipo en 2016 ya encontró hallazgos y restos de los indicios de los primeros fuegos de los seres humanos probablemente, a través de restos de carbón y de cenizas, etc. Estos restos han sido analizados durante mucho tiempo y parece ser que han encontrado restos de un tubérculo, una planta de la familia hipoxis. Además, aquí estamos hablando de una prueba del uso del fuego con fines culinarios o gastronómicos, yo me gusta llamarlo tecnológicos, porque al fin y al cabo es tecnología de alimento en estado puro y primitiva. Voy a seguir leyendo parte de la noticia y ahora os la muestro en pantalla a la vez. Al estudiar los restos carbonizados de cientos de plantas modernas bajo un microscopio durante los años siguientes, el equipo finalmente pudo identificar los fragmentos de carbón como los rizomas, tallos subterráneos, de una planta del género hipoxis. Este tipo de planta actualmente no se consume casi nada, porque todas las especies tienen como una especie de flor amarilla que no es comestible, que es amarga y que casi siempre se utiliza con fines medicinales, en temas de medicina, plantas medicinales y todas esas movidas. La noticia continúa diciendo la abundancia de los fragmentos de rizoma sugiere que los tubérculos asados serán una parte común de la dieta, en contra de la noción popular de que los humanos primitivos comían mucha carne. La mayoría de las versiones de la dieta paleo, que supuestamente se basa en lo que comieron nuestros antepasados, aconseja a las personas que eviten las patatas y los granos, o los cereales. Esto es lo que comentábamos antes. La dieta paleo actualmente dice que los cereales, legumbres y al final las patatas que también son unos vegetales pero son tubérculos, se deben eliminar de la dieta porque corresponden a la agricultura, a la mano del hombre sobre la agricultura y por algún motivo pues ellos piensan que está mal comer eso y eso no tiene ningún sentido porque sabemos que los cereales si son integrales tienen un perfil más saludable. Los tubérculos también lo pueden ser aunque la patata no hay que consumir en exceso y también según la cocine si es con mucho o con poco aceite también puede cambiar su perfil saludable. Pero las legumbres por ejemplo es un producto perfectamente saludable que la dieta paleo desecha porque según ellos es algo que no se comía antes y ahora nos comemos porque nos da la gana y porque es una porquería y eso no es así. Entonces la dieta paleo tiene partes buenas y tiene partes malas. La parte mala es que está arraigada a muchos conceptos y a muchas premisas que no tienen una base científica entonces por eso a mí no me gusta pero en cambio la parte positiva es que sí promueve el consumo de alimentos que son en su mayoría saludables entonces por eso mola y por eso seguramente funciona y a personas que llevan una actividad física muy elevada les viene bien porque al final la dieta paleo generalmente la siguen personas que están a tope con el deporte que se mueven mucho y al final eso ayuda a que tengan una mayor salud eso es innegable. Nuestras ideas sobre lo que comían las primeras personas pueden estar sesgadas por el hecho de que los restos de plantas tienen menos probabilidades de sobrevivir que los huesos de animales descuartizados. El artículo dice una cosa muy interesante y que también corrobora el propio autor que es que nuestras ideas sobre lo que comían las personas antes de la dieta paleo que está al final influenciado y todo eso tiene mucho que ver con el tipo de restos arqueológicos que se encuentran porque habitualmente lo que se intenta buscar son restos de huesos de animales etcétera porque eso también contribuye a averiguar y a entender cómo eran las especies antes de animales pero en cambio hay pocos investigadores según dice el artículo que se interesen por buscar restos botánicos aparte estos restos duran mucho menos tiempo entonces lógicamente no van a perdurar tanto y su muestra y su representación en los restos no va a ser igual entonces eso hace que tengamos un sesgo probablemente y que no tengamos la percepción de que se comía tanto vegetal como se comía antes lo cual me parece bastante interesante y poco más la verdad que la noticia es una pasada a mí me ha encantado porque al final muestra que la tecnología de alimentos tenía una importancia brutal hace muchísimo tiempo y la tecnología de alimentos tal y como la conocemos está basada en muchos mecanismos y en muchos procedimientos que no dejan de tener una base con lo que nosotros hacíamos antes solo que ahora lo hemos ido perfeccionando y aplicándolo de forma masiva y mucho más concreta y al detalle y sabemos cómo usarla para comer bien entonces nada más espero que os haya gustado la noticia intentaré sacar vídeos de forma más continua con este tipo de curiosidades de novedades sobre el sector de la alimentación y si es de la tecnología de alimentos mucho más ya que me encanta y no es habitual encontrar este tipo de noticias científicas en los medios así que nada más espero que os haya gustado que os haya resultado entretenido y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego así que se me olvidaba a menuda cabeza la mía os dejo como siempre aquí debajo en la biografía algunos enlaces de interés por si deseáis ampliar información en esta temática chao adelante Charmander usa pasteurización a a a a a a a a a Gracias por ver el video.